hola qué tal amigos estamos en la temporada 5 ilusión tropical hola qué tal amigos Así es. Amigos, prepárate para tu excursión por la selva. Obtén a Rampak con el pase de batalla de la temporada 5. Como ayer lo decía, estos cuatro personajes espero que estén en el pase de batalla. Sería genial, cuatro mujeres en el pase de batalla. Pero antes de eso, aquí la noticia del Diablo Inmortal que está disponible ya en la tienda. Ahora, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero por si quieres saberlo. Junto a eso, aquí hay una nueva caja, al parecer, de una SM-10. Y el pase de batalla. He tenido que descargar, como ustedes se la dan cuenta, otra vez el juego. Algunas cosas están descargadas, algunas no. Y eso pasa cada vez que iniciamos una nueva temporada. Esta es la temporada 5, la de la temática selva. Subiciones claras y te dice temporada 5 a partir de hoy. Y así sucesivamente. Trajiste un mapa. Ahí está. Bueno. Primero que nada, cargamos aquí el cofre gratis de cada día. Eso se respawnía cada día. 110 créditos, no está nada mal. Aquí lotes, el lote. Cajas. Algo nuevo que se han implementado a partir de esta temporada. Estos son los cupones de caja dorada, cupón de caja plateada y cupón de caja de bronce. Ya veremos qué tipo de cajas o qué cosas tendrá. Recompensa diaria. 66 créditos. Pase de batalla. ¡Excelente! 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 Rampaje se infiltra en Apocalypse con su AK-47. Manía y en busca de respuestas. Como lo estaba diciendo más antes, creo que las cuatro personajes mujeres van a estar en el pase de batalla. Eso es algo genial. Esas son buenas noticias. Consigue el Oden, Megalodon, la PKM, Bombo Ballistic y el Kilo con mecanismo de desrojo. Stalk para equilibrar la balanza. Esas son las armas. Esas son las armas. Aquí está. Rivas. Smuggler. Aprovecha el daño elevado del nuevo Oden Megalodon. Esa debe ser seguramente la nueva arma. Park, sobreviviente, evade la captura con Rosa, Animal Sting, pero ¿podrán escapar de la selva? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo apunta a que sí. Dos nuevos personajes. Ambas están geniales. Se ven muy bien. Y como se iba anticipando más antes. Tienen el toque selvático. Toque de la selva. ¿Podrán Rampaje y su pelotón relevelar los misterios del apocalipsis y vengarse? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si le pongo comprar seguramente me va a saltar a lo que es el nuevo pase de batalla. Bien, ¿esto qué es? Esto es un AK-47 manía. Hacer un nuevo AK-47. Genial, genial. Era un amuleto al parecer. Desbloqueo el sentado del nivel 1. Continuar. A ver. Mientras se van desbloqueando aquí las cositas. Porque acabo de iniciar sesión y seguramente se van a descargar todas. Bueno. Podemos ver, entre otras cosas. El primer cómic de la temporada 5. Ilusión Tropical. Son en total 12 capítulos. De la temporada 5. Temática selva. Y estas son las recompensas. Bien. Como siempre. Hacemos en cada pase de batalla. Vemos desde el nivel 1 hasta el nivel 50. Y vemos qué tal están las cosas a comparación del... Bueno, no a comparación, ¿no? Veremos qué tal. Si vale la pena... Si vale la pena canjearlo y así sucesivamente. Esta es una calcomanía. Excelente. Bien. Primero. Rampaje. Es ella. En un primer vistazo se vería así. Y en el juego se vería así. Rampaje. En un informe predeterminado. Pues la verdad es que le han dedicado tiempo a esta esquina. Las zapatillas amarillas. Los jeans rotos. Las cadenas en el brazo. Se mueve. El cinturón. El chaleco. Su cabello mismo. Está genial. Ese tono blanco con plomo plateado. En la parte de atrás igual. Genial. Las cadenas. El cuchillo. Y todo lo demás. Está genial. Sí es épico. Está genial, ¿eh? Ahora aquí. Por fin. Por fin. Hay un AK-47. Épica. Desde hace bastante tiempo que... Yo quisiera que hubieran sacado más AK-47. AK-47. Mania. Aquí está el daño. Se ha mantenido. Normal. Alcance. Presión. Movilidad. Cadencia. Control. Esta AK viene con... Una boca de cañón. Silenciador ligero. OWC. Culata. Culata combat. YKM. Con munición. Cargador ampliado. A. Agarre trasero. Adhesivo de empuñadura. Punteado. ¿El arma como tal es épica? Sí. Lo es. Por fin. Tiene el toque ahí de los cuernazos en el cañón. Es una calaca cortada por la mitad. Pero las cadenas en el cargador y en el cuerpo del cañón están geniales. Y esa cola con la punta... Bueno, es una AK-47 muy diabólica, eh. Muy del diablo. Pero está genial. Está genial, la verdad. Por fin tenemos una AK-47. Épica. Como su nombre lo dice. Tarjeta de visita. Es Not Quite Paradise. Para, para, para. La tarjeta de visita con diseño Not Quite Paradise. Tiene a un tiburón, a un megalodón y a una... Parece una mezcla de tucán. Sí, es un tucán. Es un tucán. Ahí están. Están luchando. En el agua. Y aquí está el tucán. ¿Ven qué les dije? Tucán Tropical. Es un amuleto de tucán tropical. Tiene la lengua ahí toda... Toda roquera. Y con unos nuchacos. Nivel 1. Esto ya me lo han dado. Nivel 2. 100 cut points. Nivel 3. 100... 500 créditos. Luego está aquí un perrito. Un skin verde. Una 50GS. Skin. Azul. Paracaídas. Black Sand Beach. El nivel 7. 20 cut points. Nivel 8. Una granada PEMP. Swick Shirt. Nivel 9. La mochila. Mochila Assault Pack. La mochila como tal se vería así en tu personaje predeterminado. Yo la tengo a ella. Pero aquí se ve... Está genial, la verdad. Está ligera, con todo lo necesario. Bastante eficiente. Nivel 10. Otra arma. Otra arma. Uy. Me ha dado un poco de tripofobia, la verdad. Con esta arma. Es la MC MC. Miselium Mire. Épica. Sí es épica. Uy. Me ha dado un poquito de tripofobia ahí. Un poco. Viene con un callón ligero MIP. Viene con un láser táctico OWC. Munición. Cargador ampliado de 36 balas. Agarre trasero de empoder adhesivo de engomado. Ahí están sus características en baño, cadencia, precisión, movilidad, alcance y control. Y la arma como tal es épica. Sí, es épica. Está totalmente cubierta por hongos de principio a fin. Hasta en el cargador, caramba. Está saliendo ahí. Las algas también en la parte del cargador. Sí. The way. Tiene escrito ahí. No sé si notan esto, pero es un tronco. Es un pedazo de rama de árbol. Y de ahí salen todos los casquitos, los hongos del arma. Hay una cosa, la verdad. Miren, tiene la mira. Lo característico de esta arma, si se dan cuenta, de la MC MC, es la mira. Es un honguito rojo. Está ahí. Está genial el arma. Épica. Un honguito rojo. Genial, ¿eh? Nivel 11, 20 cut points. Nivel 12. Otro personaje excepcional. Épica. Rivas. Smuggler. En un primer vistazo se vería así. Y en el juego se vería así. Está genial. Escabullete por debajo de los alambres con el aspecto contrabandista de Rivas. Tiene un radiocomunicador. Todo un cinturón equipado. Un arma. Botas. Un pantalón que está genial. Una pequeña mochila. Una máscara táctica ahí. De gas, creo que es. Equipamiento de tal táctico. Está genial, la verdad. La skin. Sí la han dedicado a tiempo. Tiene hasta incluso se notan los tatuajes un poco. En cada hombro. Hombro derecho. Hombro izquierdo. Genial. Todos los detalles que tiene. Es épica. Genial. Nivel 13. 500 créditos. Nivel 14. Granada de eco. Granada de eco. Esto es un nuevo. Una nueva granada. Granada de eco. Ratio. 70. Duración. 30. Una granada que usa ondas de sonido para detectar la ubicación del enemigo. Uh, genial. Esto sí que va a estar genial. Es más o menos como un rastreador en forma de granada. Como si pudieras ver a los enemigos. Espero que sea a través de todo. De paredes, de obstáculos y esas cosas. Es gratis. Y está en el nivel 14. Para todos. Para que se pueda usar. Genial. Nivel 15. Stalk. Es el avatar. Tiene ahí una pantera negra. Tiene ahí una pantera negra. Ojos de pantera. Nivel 16. Una M21. Nivel 17. 20 cut points. Nivel 18. Granada cegadora. Nivel 19. Chomp. Es un aerosol. De un tomate agarrando un misil. Animaciones del juego. Nivel 20. Una HBRA. Black Sand Beach. Nivel 21. Como lo decía yo. La nueva arma. Oten. Daño 48. Cadencia 41. Precisión 56. Movilidad 69. Alcance 64. Y control 32. Tiene. Al. De este primer vistazo. Un gran daño. Movilidad. Y alcance. Sus puntos más fuertes. Ese triplete. Daño. Movilidad y alcance. En el control le hace falta. Ya veremos si es retorceso vertical. U horizontal. Cadencia también está ahí. Ahí. Normal no más. Y precisión está viendo más también. ¿Qué será? Amatallador ligero. Fósil de asalto. No lo sé. Nivel 22. 20 cut points. Nivel 23. 500 créditos. Nivel 24. Granada de contacto. Nivel 25. Coche de rally. Nivel 26. Una ECO. Tiki drops. Nivel 27. 20 cut points. Nivel 28. Una mini trampa. Nivel 29. Haido transportado. Black Sand Beach. Nivel 30. Una PKM. Bamboo. Balistic. Aquí. Esta sí está totalmente modificada. Una PKM. Selvatica. Esta viene con un cañón de tirador. OWC. Boca de cañón. Silenciado ligero. OWC también. Culata. Culata estable. RTC. Una cople. Empunidora frontal. Rápida. La arma como tal. Está modificada. Sí. Tiene toques. Desde la culata. Hasta la boca del cañón. Toques de hojas. Con ramas. Y un pequeño loro. Que va a ser tu amigo. A partir de hoy en adelante. ¿Dónde está el loro? Aquí está. Pum. Ahí está. ¿Lo ves? Es de color verdecito. Con amarillo. Y con el pico rojo. Tiene toques de madera también. Esta es genial. Nivel 31. Un dolor agudo. Guay caramba. Un amuleto de dolor agudo. Son las costillas. Y a cuenta del. El estratón está bien. A cuenta de la columna. Está un cuchillo. Un cuchillo. Nivel 32. 30 cut points. Nivel 33. 100 créditos. Nivel 34. Un camuflaje para el maestro en trampas. En color verde. Nivel 35. Aquí está. Rosa. Animal Instinct. Rosa en uniforme. Animal Instinct. La skin como tal está genial. Porque tiene el toque. O sea. Los colores están geniales. El plomo. El negro. Son colores que. En Battle Royale. En el multijugador. Te combinen mucho. No son colores chillones. No son colores muy vistosos. Además. El toque de. Piel de Pantera. Que tiene aquí en la parte superior. Como capucha también. Como capucha también. Hubiera sido genial que esté colocada. Pero bueno. Ya está. Después el toque aquí. En la pierna izquierda. La granada. El arma. El cinturón. Los guantes. Su radio. El equipamiento aquí que tiene letal. Táctico. Está genial. Está genial. La verdad. Así se ve en el juego. Y así se ve en un primer vistazo. Está genial. Nivel 36. Motocicleta. De color verde. Nivel 37. 30 cut points. Nivel 38. Una MX9. De color azul. Una M13. Nivel 39. Nivel 40. Una kilo. Mecanismo de desarrollo. Stalk. Viene con. Un cañón. Ligero. Y extendido de MIP. Boca de cañón. Freno de boca. Ligero. RTC. Láser. Láser táctico. OWC. Agase trasero. Adhesivo de empuñadura. Punteado. Tiene ligeras modificaciones. La verdad. Sí. Está genial. El arma. Como tal. Se nota. Que tiene modificaciones. En mis palabras. Yo diría que es un toque más metálico. Con. Con. Madera. Es más de. Lujo. Está kilo. Tiene modificaciones. Está genial. Nivel 30. No. Nivel 41. Una AK47. Bueno. Una Elite Tiki Tops. Puntos de cut. En el nivel 42. 10 cut points. Nivel 43. 500 créditos. Nivel 44. Helicóptero. Azul. Nivel 45. Traje aéreo. Azul. Nivel 46. Rewind. Sick. Shirt. Nivel 47. Una D13 Sector. Azul también. Una Pompette. O la mochila que te eleva hasta el cielo. Nivel 48. Nivel 49. 90 cut points. Nivel 50. A partir de aquí en adelante es todo de corrido. Esta es gratis. Es una tarjeta de visita con diseño From the Grape. Es una mano zombie con un ojo al medio. Bueno. Diseños, diseños. Y la Park Survivor. En un primer vistazo se vería así. Y en el juego se vería así. Park Survivor. Sigue adelante. No mires atrás. Es hora de coser con el aspecto sobreviviente de Park. Está genial también. Los colores no decepcionan. Esta vez en el pase de batalla. Todas las skins están geniales. Las botas. El diseño de aquí que tienen los guatos. Los... Las agujetas. El cuchillo aquí en la parte de la pierna derecha. El toque de las hojas. En ambos brazos. Aquí también en la parte de la cintura. Su radio telecomunicador. Su linterna. Los bolsoncitos. El cuchillo. La vara de bambú. La pequeña mochila. Bueno, el moral en pocas palabras. Y se mueve. Aquí la cuerda por detrás. La cinta que está amarrada. Los colores. El pantalón. Con la malla. Plomo. Con un azul degradado. Está genial. A mí me gustan así las skins. Que sean tan inotorias. Que me den cierta... 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 Cierta como un flag. En el momento de la lucha. Eso es genial aquí. Sigue adelante. No mires detrás. Es hora de correr con el aspecto sobreviviente de Park. Sí. Está genial. En el primer vistazo y en el juego. Nivel 50. Oden. Megalodon. Es así. Es la misma arma. Pero ahora con una skin. ¿Está modificada? A comparación de la anterior. Sí. ¿Qué tiene? Boca de cañón. Silenciador ligero. OWC. Aquí está el silenciador. Acople. Empunidad frontal de ataque. Aquí está. Munición. Cargador ampliado. Bueno. Aquí debe estar. Agaje trasero. Adhesiva de empuñador apunteado. Aquí está. ¿Está modificado? Sí. Hemos visto el arma como estaba anteriormente. Y esta sí está modificada. Tiene toques de aquí del mismo tiburón. Bueno. Megalodon. En este caso. Aquí algunas cintas que cubre. Los detalles engrabados en el metal. La encubier... La... La... ¿Cómo se dice? La cobertura del arma. Y... Como su mismo nombre lo dice. El megalodon que está aquí en la parte frontal. Se ve genial. Este está en el nivel 50 pero. Y el marco. El marco con dientes. Rojo y con cuernos aquí. Manía. Marco con diseño. Manía. Está genial. Esta vez. AWO y el emote. Aparte de aquí son 50 créditos. Hasta donde tú quieras llegar. Y... El gesto. Perdición frutal. Me da un cabezazo. Ok. Y se ve genial. Está genial la verdad. Vamos a comprarlo. Ahora mismo. Todas las skins están geniales. Esta vez se han lucido con los detalles de cada skin. Y me agrada que este... Que sea un pase de pura... Pura chicas. Es genial. Pura mujeres. En el pase. Bien. Lo compramos. ¿Dónde está? Comprar pase. Este no. Este sí. Pase de batalla. 50 niveles de recompensa totalmente nuevos. Vigila la jungla a vista de pájaro con rampaje. Consigue ese peso y cubre el pase de batalla de la siguiente temporada. 25% de aumento de puntos de experiencia. Bueno, de los puntos en el pase de batalla. Y desbloqueo en ese tanto del nivel 1. One. Aquí está el AK. El AK manía. Comprar. Pase premium. Pase premium extra. Solamente el premium. 360 cut points. Rampag. Excelente. Excelente. No sé si lo notan, pero aquí... Se nota como su venita está saltando. Esta chica está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ok. Continuar. Por fin tenemos un AK-47 épica que está totalmente modificada. Bueno, ligeramente, pero... Es mejor esto a... A que nada, ¿no? Un AK-47 con los cuernazos. El AK... El AK... Diabólico. El AK-Modo Diabó. Eso. La tarjeta de visita del Megalodón contra el Tucán. Y el Tucán. A cuenta del Tucán, aquí debería estar el emote. Digo yo. Sugerencia. Para que sea más llamativo. Pero bueno, ya. Eso... Eso lo vendían los desarrolladores del juego. Y aquí está el subfusil con los hongos estos que me causan esa sensación. Aquí está la PKM. La Kilo. La tarjeta de visita. La Park. Survivor. La Oden. Y la tarjeta de visita. Bien. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. A ver, antes de irme vamos a averiguar qué es la Oden. Si es fusil de asalto. Subfusil. Ya veremos aquí. A ver si es fusil de asalto. Aquí tendría que estar. Ah, está. Listo. Es fusil de asalto. Nivel 1. Bueno, el daño a comparación de mi AK-47. Porque la está comparando en este momento contra eso. Contra mi AK. Bueno. Está más... Tiene más daño. Menos cadencia, pero. Tiene... Más alcance. Daño y alcance. La verdad. Está bien. Espero que te haya gustado el video, amigo. Recuerden, si buenas personas tomen agua. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós.